¡Aplausos! Venga que me pude hacer con otras medidas de éxito De esa sala de perdonar, sólo le pido y bailar los trozos que iré poniendo Cada vez que tengo pie, tengo éxito Si perdono y puedes odiar, tengo éxito Y si te cuento pesar y me vuelvo a levantar, tengo éxito Si me acepto como soy, tengo éxito Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito Si un gracias escuché, en el mar te ayudé Para mí yo no cabe lograr, el que canta ser oscura Es la forma de lograr, mi éxito Algo más debo dejar, que también yo llamo éxito El poder de ser verdad, lo mejor de mi cantar Lo que soy y lo que pienso Cada vez que tengo pie, tengo éxito Si perdono y puedes odiar, tengo éxito Si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito Si me acepto como soy, tengo éxito Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito Si un gracias escuché, en el mar te ayudé Para mí no cabe lograr, el que canta ser oscura Es la forma de lograr, mi éxito Mi éxito Mi éxito Mi éxito